Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 21 durante el ciclo A. La llamamos simple porque lo que hacemos es también sencillo. Nos acercamos al significado y también a la etimología de algunas de las palabras del texto original del Evangelio, que por supuesto está en griego. Con este ejercicio, lo que estamos buscando es percibir con mayor profundidad lo que el Espíritu Santo ha querido darnos en cada pasaje de la Escritura, para que esa palabra sea cada vez más nuestra y para que también nosotros, muchos de nosotros, podamos transmitir este mensaje a nuestros hermanos. Así que nuevamente, bienvenidos. Les invito a que hagamos una oración pidiendo el don del Espíritu Santo, porque si fue el Espíritu el que inspiró esta palabra, será también el Espíritu que nos ayude a comprenderla. Nos unimos a las palabras de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, mis amigos, vamos al texto. Está tomado del capítulo número 16 de San Mateo. Es un texto relativamente corto, son unos ocho versículos, del 13 al 20. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Ese es el texto que tenemos para este domingo número 21. Vayamos al original griego y con la ayuda del Espíritu veamos qué podemos encontrar que ayude a nuestra edificación, reflexión y predicación. El son de hoy Jesús eis tamere caizarellas de Esfilippo. El son es un participio del verbo ercomai, uno de los verbos más frecuentes en el Nuevo Testamento. El son de hoy Jesús, llegado Jesús, o habiendo llegado Jesús, eis tamere caizarellas de Esfilippo. Meros, pues está indicando una región, una zona. Entonces llegó a la región de caizarellas de Esfilippo. Cesarea, la palabra cesarea, pues nos está indicando un terreno que fundamentalmente tiene origen en los romanos. Esa palabra caizarellas o cesarea, pues obviamente deriva de César, que es el nombre que se da al emperador. El César, de tal modo que cesarea de Esfilippo es la cesarea propia de esa región, un enclave romano. Esto nos indica que Cristo está en tierra de pocos judíos y eso le permite concentrarse en el diálogo que va a tener con sus discípulos. Efectivamente, erota, del verbo erotao, que significa preguntar, inquirir, erota preguntó tusmathetasautú a sus discípulos diciendo, Tina es un acusativo que significa ¿Quién? ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres ser el hijo del hombre? O como traducimos de un modo más común en el castellano, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? La pregunta fundamental está aquí, ¿Quién? Esa pregunta o el motivo de esa pregunta no es completamente claro para nosotros. Uno podría pensar que esa pregunta es como una especie de sondeo, un sondeo de opinión pública que está haciendo Cristo. Pero la manera como se desarrolla el diálogo, no creo yo que vaya directamente en ese sentido. Lo que nos va a enseñar este pasaje finalmente, es que hay lo que podemos llamar un proceso de revelación. A Cristo no le interesa ser popular. A Cristo tampoco le interesa ser impopular. Cristo lo que anhela, Cristo lo que desea, es que su misión como revelador del Padre pueda llegar a feliz término. Y esa revelación tiene un orden. Así que el motivo de esta pregunta, repito, no es completamente claro en este momento, pero nos daremos cuenta que apunta al orden de la revelación. ¿Cómo quiere Cristo que se realice el conocimiento de su propio ser? ¿Por qué es importante que haya un orden en la manera de conocer a Cristo? Porque una falsa imagen sobre Cristo significa no solamente crear falsas expectativas, sino que significa también perderse lo que Cristo realmente quiere traer a nuestra vida. En latín, en este versículo 13, pues no nos trae sorpresas particulares. La expresión Hijo del Hombre es una expresión muy común que utiliza Cristo. Valga la pena recordar aquí que esa expresión proviene fundamentalmente de dos profetas. Tanto Ezequiel como Daniel usan esa expresión. Ezequiel se llama a sí mismo Hijo del Hombre y Daniel nos presenta al enviado de Dios como un Hijo de Hombre. O sea que la expresión habla al mismo tiempo de la sencillez que tiene un hombre más, un hombre cualquiera, o como traduce la Biblia, la nueva Biblia española, la de Nizalón, soy Shekel, este hombre, Hijo del Hombre equivaldría a este hombre. Eso según Ezequiel, pero según Daniel, Hijo del Hombre es aquel que ha sido enviado por Dios y que representa la presencia victoriosa, la presencia régida de Dios, la presencia de Dios que reina. Por eso es difícil encontrar un apelativo más hermoso y más preciso cuando se trata de Cristo, porque al hablar de Hijo del Hombre está tanto el hecho de que Él es uno como nosotros, según la línea de Ezequiel, y el hecho de que Él es el enviado del Padre, que trae el reino del Padre, según la perspectiva de Daniel. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Veamos qué sucede aquí. Todo indica que la gente no ha percibido el misterio de Cristo. Hoy de Eipan, ellos dijeron, Hoy de Eipan, este Hoy sirve como pronombre acá, no solamente cumple función de artículo en griego, sino también como pronombre. Hoy de Eipan, ellos dicen, como respondiendo la gente dice, los hombres dicen, la opinión pública es, Hoy y Men, algunos, ciertamente, este Men es común, ciertamente, cumple una función de conjunción y lativa, algunos, ciertamente, Yoan en Tobaptistén, algunos dicen que es Juan el Bautista. Esto porque Juan el Bautista había llenado, podríamos decir, el imaginario de aquella gente. La imagen ruda, la imagen valiente de Juan el Bautista, estaba bien enclavada en el corazón de aquellos judíos. Entonces, al oír de un hombre extraordinario, pues pensaban que era Juan el Bautista. Recordemos que incluso Herodes, en cierto momento, también dijo que, cuando, cuando oyó hablar de los milagros de Cristo, dijo, este tiene que ser Juan el Bautista, al que yo decapité. Yoan en Tobaptistén. Aloy, otros, Gelían, otros dicen que Elías, Elías había dejado un recuerdo perdurable en el pueblo de Dios, nuevamente por su valentía, y nuevamente por haberse opuesto a todo el pueblo. Geteroi, otros, De, otros también, o otros en cambio, Yeremían, Egenaton profetón, Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué tienen en común, perdón, qué tienen en común Juan Bautista, Elías y Jeremías? Se trata en todos los casos de figuras que con gran valor, con gran coherencia, se opusieron a la opinión dominante, se opusieron a lo que el pueblo creía en aquel tiempo. Es como la característica común de ellos. Legeyautois les dice a ellos, Jeremías de, Tínamé legeteina. Vosotros, ¿Quién decís? Tínamé legete. El verbo lego, decir, Tínamé viene de tís, que ya hemos explicado que significa quién. Vosotros, ¿Quién decís? ¿Quién decís? ¿Quién decís? ¿Quién decís yo ser? Sería una traducción muy apegada a cada palabra, ¿no? Entonces, la pregunta de Cristo primero se refiere al círculo exterior, al común de la gente, y ahora se concentra en la opinión de los discípulos. Esta dinámica, este cambio en la pregunta, se corresponde con la dinámica de la revelación. Para Cristo es evidente que el conocimiento del misterio de él, o sea, del misterio de quién es el mismo Cristo, ese conocimiento tiene que suceder de manera progresiva. Se nota en este pasaje, se nota también en otro pasaje, que es el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles. En ese capítulo, Cristo les dice a los, esto ya es después de la resurrección, claro está, Cristo les dice que esperen la promesa del Padre, y les dice, seréis mis testigos en Jerusalén, en San María, y hasta los confinantes del mundo. Esa expresión del capítulo primero de Hechos de los Apóstoles, está indicando un proceso, una difusión progresiva, y quien dice difusión progresiva está hablando de providencia, está hablando de una acción providencial, va a haber una providencia de Dios. La evangelización que finalmente es el conocimiento de Cristo y de Dios nuestro Padre, la evangelización tiene que estar marcada por un proceso, tiene que estar marcada por un progreso, tiene que estar marcada por una providencia, y es esa providencia, ese orden adecuado y pedagógico, el que Cristo quiere evaluar aquí. Cristo le está tomando el pulso, al proceso pedagógico y providencial, de difusión, de compartir de la buena noticia. Apócriceis de, les pregunta a todos, pero es Pedro el que se adelanta a responder. Apócriceis de, Simón, Petros, Eipen. Estas palabras que están destacadas en verde esmeralda, son las que corresponden a nombres propios. Apócriceis de, Simón, Petros, respondiendo, Simón, Pedro, dijo, Eipen, Si, tú eres, Jo Christos, Tú eres el Cristo. Cristos, es un adjetivo común, que significa ungido, pero no sin razón. Está aquí con letra mayúscula. Tiene esta G, esta es la letra G del griego, y está con letra mayúscula, porque lo que está indicando, no es un ungido más, sino Jo Christos, el ungido, el Mesías. Es una expresión que tiene una fuerza muy grande, muy, muy grande, porque hablar del Mesías es hablar de aquel en quien se cumplen las promesas que Dios le dio al rey David. Esas promesas son las promesas que encontramos en el segundo libro de Samuel en el capítulo 7, un texto importantísimo, que yo creo que todos tendríamos que tener muy claro. Ese texto nos está indicando, ese texto nos está indicando la continuidad de la bendición de Dios en la descendencia de David. Pero la descendencia de David es como un árbol, un árbol que desciende a lo largo de los siglos. Entonces, ¿quién es el ungido? Si nosotros miramos los libros de los reyes, nos damos cuenta que la unción de David, es decir, la prolongación de esa promesa que Dios hizo en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, se sostiene hasta un rey llamado Joaquín, que es el último rey legítimo de la casa de David antes del destierro. Después, los caldeos imponen a un sobrino de Joaquín que se llamaba Cedecías, pero Cedecías ya no es propiamente un rey de la descendencia de David, es simplemente el mensajero, la marioneta que impusieron los caldeos. Pero lo que quiero destacar en cualquier caso es que hasta el destierro a Babilonia, estaba más o menos claro cómo llegaba a la descendencia. Pero después del destierro a Babilonia, ¿quién? ¿En dónde sigue la bendición de David? ¿En dónde se va a cumplir la providencia de Dios? Si nosotros miramos el comienzo del Evangelio según San Mateo, nos trae la genealogía de Cristo, que estaba muy clara, perfectamente clara, hasta el destierro. Entonces están las catorce generaciones, según la cuenta de Mateo, catorce generaciones desde Abraham hasta David, luego están otras catorce generaciones desde David hasta el destierro, pero luego después del destierro no se sabe por dónde sigue el camino de la bendición, por dónde sigue el camino de la unción. Por eso no era obvio, de ninguna manera era obvio, quién era el ungido, quién era el Mesías, eso no era obvio. Y San Pedro, Simón Pedro, responde aquí acertadamente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Observemos que aquí aparece tu ceú, tu tontos. Bueno, tontos viene del verbo chau, chau significa vivir. Entonces, chontos es el que vive. Como están en genitivo, tanto ceú como tontos, pues esto nos indica que tontos, que es un participio, cumple aquí la función de adjetivo de ceú. Por eso está muy bien traducido acá. El Hijo de Dios vivo. De Dios vivo. Literalmente lo que dice es, el Hijo de Dios, del que vive. El Hijo del Dios vivo. Pedro ha podido encontrar quién es realmente el Mesías. Y que sea el Mesías significa muchísimo. Porque si él es el Mesías, él es la presencia de la bendición que Dios le había dado a David. Pero es que además, si él es el Mesías, el reino de Dios, que había quedado como entre paréntesis, que había quedado como en tinieblas, en niebla, ese reino de Dios ahora se va a hacer presente, de hecho se hace presente, en Jesús de Nazaret. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del que vive, del Dios que vive. La respuesta de Cristo es inmediata. Apocriteis de Ejo Jesús, respondiendo Jesús, Eipen Autón, le dice, Macarios. Una de las palabras más hermosas del Nuevo Testamento. Macarios. Eso significa feliz. El nombre Macario existe en griego. Macarios. Macarios significa feliz. Macarios. Eres feliz. Bienaventurado eres. Simón Bariona. Bariona. La palabra Bariona hace referencia a lo que nosotros llamaríamos el apellido de Pedro. Lo llama aquí, sin embargo, Simón. Simón Bariona. Quiere decir, Simón el hijo de Joná o el hijo de Jonás. Incluso se puede traducir como el hijo de Juan. En todo caso, se refiere al padre de Pedro. Porque esa era la manera de construir lo que nosotros llamamos apellidos en aquel tiempo. Como decir, este es Juan, el hijo de Antonio. O este es Roberto, el hijo de Santiago. Aquí es bienaventurado o feliz eres Simón, el hijo de Jonás. Joti, ¿por qué? Sarvskai Haida. Uc, uc, apekalipsen. Uc, apekalipsen. Este uc es partícula negativa. Apekalipsen proviene de apocalipto. Apocalipto es revelar. Tomar algo que está oculto y mostrarlo, hacerlo visible. Entonces, lo que le está diciendo Cristo es que la carne y la sangre, o capekalipsen, o, o capekalipsen, soy, aljo patermujo en tois uranois. Apekalipsen significa revelar. Entonces, bienaventurado eres Simón, el hijo de Jonás, porque la carne y la sangre no te han revelado, porque es apekalipsen, soy, no te han revelado, aljo patermu, cuento de suranois, sino mi padre, que está en los cielos. En español, se agrega el complemento directo de revelar, porque no te ha revelado esto, la carne ni la sangre. Si nos damos cuenta, pues aquí no aparece propiamente ese complemento directo. Dice, joti sarx kai jaima, sarx es carne, jaima es la sangre. De ahí viene la hemoglobina, la hemorragia, todo lo que tiene esa emo, emo, hemodinamismo. Ese emo en español viene de jaima, en griego, que es la sangre. Cuando Cristo dice la carne y la sangre, está refiriéndose a lo que nosotros llamamos la naturaleza humana. Es decir, esta no fue una deducción puramente humana. Este no es el resultado de un estudio, de un análisis, o de un sentimiento puramente humano. Esto te lo ha revelado mi padre, que está en los cielos. Jopatermu, mi padre, oentois uranois, mi padre, el de los cielos, mi padre en los cielos. ¿Cómo nos trae en latín el versículo 17? Responde en sautem jesus dixitei, beatus el simón bariona, bienaventurado eres, feliz eres, simón, hijo de Jonás, cuia caro et sanguis non revelavit tibi. Porque la carne y la sangre no te revelaron, sed pater meus quincelices, sino mi padre que está en los cielos. Observemos que en latín agrega el verbo ser. Observemos que en español también se agregó el verbo ser, o bueno ser, o estar. Pero observemos que en griego no es necesario. Dice Jopatermu, cuento is uranois, mi padre, en los cielos. Uno puede añadir el verbo ser, y se puede decir que es el padre que está en los cielos, o como dice el latín, pater meus, qui incelis est. Sí, se puede agregar el verbo ser. Pero también hay algo muy hermoso aquí, y es que la falta del verbo ser nos hace dirigir nuestra atención en el sentido de que la revelación sucede desde los cielos, sucede en los cielos, o también que la revelación de quien es Cristo es una revelación celestial en el sentido de que el cielo acontece, el cielo acontece allí donde hay revelación, donde se sabe quien es Cristo, allí sucede, allí acontece el cielo. Y esto es bellísimo, esto es bellísimo porque está indicando que el conocimiento de quien es Cristo ya es puerta del cielo, ya es entrada en el cielo, ya es anticipación del cielo. Cagó de soy lego y yo te digo o te soy ey Petros, que tú eres Pedro. Según el Evangelio de Juan, la primera vez que Jesús le dice a Pedro que es Pedro, o Cefas, es la misma expresión, la primera vez que Cristo le dice a Pedro que es Pedro, sucede en su primer encuentro. Según el Evangelio de Juan, fue Andrés, el hermano de Pedro, o de Simón, el que lo llevó a Cristo. Andrés llevó a Simón ante Cristo y cuando Cristo se encuentra con Simón, Simón barjoná, Simón el hijo de Juanás, cuando Cristo se encuentra con Simón, le dice tú eres Pedro y ese llamarlo Pedro aparece en ese primer encuentro. En esta versión de Mateo, ya estamos en el capítulo 16 de San Mateo, la declaración del nombre de Pedro se da en el contexto de la proclamación de fe que ha hecho Pedro. O sea, Pedro reconoce a Jesús como Cristo, Cristo reconoce a Simón como Pedro. Es bonito el paralelismo que se da entre estos dos, ¿no? Repito, Pedro, guiado por la fe, inspirado por el Padre celestial, Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, a Jesús como el Cristo. Y entonces, pues, Cristo reconoce a a Simón como Pedro. Sigue diciendo en el versículo 19, dozo, que está en futuro del verbo didon y que es dar, dozo soy, te daré las llaves del reino a los cielos. En la versión protestante de este texto se trata muchas veces de minimizar la figura de Pedro, pues, obviamente, no son razones exegéticas, no son razones bíblicas las que llevan a los protestantes a minimizar o tratar de achicar la figura de Pedro. Evidentemente, lo que están tratando es de quitarle importancia al hecho de que Pedro es el primero entre los apóstoles. Entonces, tratan de quitarle importancia a eso. Y por eso ellos dicen que la piedra sobre la que Cristo edificará su iglesia, que es lo que vamos a encontrar ahorita, la piedra sobre la que Cristo edifica es la piedra de la fe. O sea, que la piedra no es Pedro. La respuesta completa es que la piedra no es Pedro, pero la respuesta tampoco es una fe abstracta. La respuesta tampoco es una fe, llamémosla así, en el aire. No es sobre Pedro como ser humano, es sobre Pedro creyente. Tampoco es sobre la fe en abstracto. La iglesia no está edificada ni sobre una fe abstracta, ni sobre un hombre en cuanto hombre, sino está edificada sobre un hombre creyente, un hombre que recibe el don de la fe, un hombre que es levantado y sostenido por el don de la fe, y que, como nos contará el Evangelio de Juan en el capítulo 21, va a recibir de Cristo el encargo fundamental de confirmarnos a todos en la fe. Entonces le dice, dos ozoitas cleidas des basileias tonungalón. Te daré las llaves del reino de los cielos. Reino de los cielos es la expresión de Mateo para decir reino de Dios. Eso no tiene duda. Esto pertenece al verbo deo. El verbo deo que significa ligar, atar. Lo que ates en la tierra, esta y será o quedará o estará de de menón, participio pasado, participio de oristo, esta y de de menón estará atado en toys uranois. Esta es una potestad que Cristo le da a Pedro. Eso no tiene la menor duda. Cai hoean luces epitesges a esta y de menón en toys uranois. Luces viene del verbo lio que significa desatar. El verbo lio en el sentido de desatar que es su sentido principal, lo mismo que el verbo acien que significa despedir, son dos verbos típicos del Nuevo Testamento para referirse al perdonar. Así, por ejemplo, en el Padre Nuestro decimos afecamen gemin taufeilemata gemon. Perdónanos nuestras deudas o perdónanos nuestras ofensas o pecados. Caijos geméis afecamen toysofaileta y semon. Ahí se utiliza el verbo afíen. Entonces, tanto el verbo afíen como el verbo luo son verbos que indican el quedar libre de una obligación, el quedar libre, en este caso, de un pecado. Entonces, lo que desates en la tierra, epitesgués, ahí está la tierra, mira, lo que desates en la tierra, dice aquí, esta y desde menon, eh, perdón, esta y desde menon, quedará desatado en toysura nois. Ahí está evidentemente el primado de Pedro. Insisto, la iglesia no se apoya. La iglesia no se apoya sobre, eh, sobre esta, eh, sobre un hombre en sentido natural, pero tampoco sobre una fe abstracta. Me salté de esta, esta parte, dice aquí, yo te digo, tú eres Pedro, que hay evitante de Petra y sobre esta piedra, oicodomeno, oicodomeso, el verbo oicodomeo, que significa construir, oicodomeso, muten eclesián, edificaré mi iglesia, edificaré la comunidad creyente, la comunidad convocada. Y ahí es donde viene la frase que hemos dicho, es decir, la iglesia no se apoya sobre un hombre en sentido natural, claro que no, pero tampoco se apoya sobre una fe abstracta, se apoya sobre un hombre que ha recibido un don particular de fe, y ese hombre es Pedro, y por supuesto sus sucesores, porque si la comunidad de Cristo está llamada a prolongarse en los siglos, pues este don de fe particular de Pedro también está llamado a prolongarse. Una notica interesante aquí dice en el versículo dieciocho, catishio es un verbo que significa prevalecer, en inglés lo llaman overpower, ishio significa tener poder, y kata es poder hacia abajo, entonces, catishio es sobrepujar, es imponerse, imponerse, prevalecer, eso es lo que significa. Veamos ese versículo dieciocho como aparece acá, et porte inferi non prevalebunt adversum eam, entonces, catishio es eso, catishio susim es las puertas, tú la hizo en las puertas, no prevalecerán, ¿por qué dice Cristo que las puertas prevalecen? Porque las puertas tienen un significado particular de poder en el mundo antiguo, recordemos que las ciudades eran amuralladas y que por consiguiente la puerta es donde tú o tienes o no tienes entrada, si la puerta se abre tienes entrada, pudiste entrar, si la puerta se mantiene cerrada, pues no pudiste entrar, o sea que la puerta es el lugar del poder, y cuando se habla aquí de las puertas del infierno es como si dijera el infierno no va a poder comerse, no va a poder tragarse, no va a poder devorar lo que quisiera de esta iglesia, realmente ese es el sentido. Termina este versículo, termina este pasaje con el versículo 20, tote diesteilato, diesteilomai, diasteilomai significa ordenar, mandar, con cierta seguridad, ¿no? Tote diesteilato, entonces ordenó, toismatetais, ordenó a los discípulos, ina, medeni, eiposim, joteautos, estirco, cristos, que a nadie dijeran que él era el Cristo. Esto concuerda con lo que hemos dicho, es decir, que Cristo, el cuidado que está teniendo Cristo no es qué tan popular soy o qué tan popular no soy. No, lo que está queriendo verificar Cristo, el cuidado que está teniendo Cristo es, se está dando a conocer el misterio del Hijo del Hombre como tiene que darse a conocer, es decir, progresivamente, pedagógicamente, según la providencia y el plan del Padre, esa es la pregunta de Cristo. El versículo 20 termina diciendo, que nadie le dijeran que él era el Cristo. ¿Por qué no tienen que decirlo? Porque no es el momento de decirlo. Porque hay un progreso, porque hay un proceso y ese proceso o progreso es el que es el que tiene que suceder según el plan de Dios. Efectivamente, según el plan de Dios, sucedida la pasión, sucedido Pentecostés, llegará el momento de llevar la noticia a todas las naciones. Amigos, gracias por estar aquí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.